Nuestro compromiso y dedicación nos hace llegar a donde otros no llegan, para poderle brindar a nuestros campesinos la oportunidad para que sus negocios rurales se conviertan en lo que siempre han soñado. Mi sueño con mi negocio es tener muchas más plantas, ser más grande la producción, para en un futuro darle un mejor estudio a mis hijos. Porque estamos convencidos que el futuro está en el campo. Fundación de la Mujer me ha ayudado cuando más lo necesito con los créditos, porque hay veces que uno necesita para un abono, para veneno, y cuando es rápido, es rápido y urgente, pues Fundación le colabora a uno, es rapidito. Por eso trabajamos por apoyar el desarrollo del sector rural y de las miles de familias que salen adelante gracias al esfuerzo y dedicación que empeñan a diario. Creemos en el campo porque sabemos que nuestros campesinos valen oro.